El pasado viernes se celebró la primera junta de portavoces desde que el actual equipo de gobierno llegó al ayuntamiento. El objetivo era dar a conocer a los grupos de la oposición las negociaciones que ha comenzado el ayuntamiento con la iglesia para reubicar la cooperativa agrícola y poder construir en ese terreno un gran parque con aparcamiento subterráneo. El Pulmón Verde es uno de los proyectos estrella del programa del Partido Popular y para ello hay que seguir una serie de maniobras que fueron detalladas tanto a PSOE como a CIE por boca del alcalde. El ayuntamiento ha negociado con la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, a quien hace unos meses se dieron en concesión los terrenos en la zona de Arroyo en Medio para la puesta en marcha del Colegio Juan XXIII. Se ha propuesto que dicha fundación compre con fondos de la herencia nadal la parcela donde se ubica la cooperativa agrícola en la calle Terraza. Con ese dinero los socios podrían construir unas nuevas instalaciones sobre terreno municipal en el polígono industrial Martín Méndez. Una vez adquirida la finca, situada en pleno centro de Estepona, la fundación religiosa cedería el terreno al ayuntamiento, que dispondría de este modo de un suelo en el casco urbano para poder desarrollar su ansiado proyecto del Pulmón Verde, que consistiría en un gran parque sobre un parking subterráneo. El proyecto comprenderá la creación de un área de equipamiento de más de 10.000 metros cuadrados, con la posibilidad de habilitar una zona de aparcamiento público subterráneo para mejorar la accesibilidad y movilidad dentro del centro urbano. Desde el consistorio se destaca que no supondrá desembolso monetario para el ayuntamiento y garantiza que en este emplazamiento no se construirán viviendas. ¿Pero qué gana la iglesia a cambio? El nuevo colegio, Juan XXIII, cuyo comienzo está previsto para el próximo curso escolar, se había autorizado mediante una concesión administrativa de 75 años. Es decir, después de ese tiempo pasaría a ser propiedad municipal. Si finalmente se alcanza este acuerdo, se eliminaría la fórmula de concesión y sería directamente propiedad de la fundación. Además, los técnicos municipales están estudiando ya de qué otros terrenos tendría que desprenderse el ayuntamiento en favor de la Fundación Santa María de la Victoria como compensación.